Como lo hacemos toda la semana, el micro parroquial, y un poquito para destacar, como bien decía, en esta preparación que vamos haciendo hacia la Navidad, este domingo tenemos el Festival de la Canción Navideña aquí frente al Templo Parroquial, como se hacía tradicionalmente todos los años, excepto el año pasado. Va a ser mi primera experiencia y vivencia de esto tan lindo, que es algo más para seguir preparando el corazón. Así que invitar a toda la comunidad a las 20 y 30 horas, aquí frente al Templo, para poder disfrutar de esto tan importante, donde vamos a compartir momentos de cantos, momentos de encuentro. Estará también el servicio de UFED, que siempre todos los años lo han colocado, y a su vez también el bono contribución del sorteo. La entrada es gratuita. La entrada es gratuita y libre, hay silla, y en el caso de lluvia o que se tenga que suspender por el mal tiempo, se hace igual en el Zoom del Colegio Corazón de Jesús. Así que también agradecemos a la comunidad educativa que ha dispuesto también la posibilidad de hacerlo allí. Recordar a la comunidad que ese domingo a la tarde no va a haber misa a las 20 horas, por lo tanto las misas de este fin de semana son el sábado a las 18 horas en San Carlos Norte, 19 y 30 aquí en la parroquia, y el domingo por la mañana, 8 y media acá en la parroquia, y 10 de la mañana en la Capilla San José Obrero. Bueno, esto es para el domingo. El domingo, reiteramos, Festival de la Canción Navidad, 20 y 30 el comienzo. 20 y 30 el comienzo, domingo 12, el Día de la Virgen de Guadalupe, también es un día especial para varios sacerdotes de la diócesis que celebramos aniversario de ordenación sacerdotal. Ya que hablo de ordenación sacerdotal, bueno, el día martes el Padre Juan José va a cumplir 74 años de sacerdote, es el día que se ha ordenado sacerdote, por lo tanto nos vamos a celebrar la misa allí en el hogar de anciano Virgen de los Milagros, en acción de gracias por 74 años de vida sacerdotal. Así que eso es para tenerlo también presente. Y bueno, y adelantándonos un poquito más, por más que la semana que viene tengamos de nuevo el micro, el día jueves, desde las 5 de la tarde en adelante, seremos varios sacerdotes en la parroquia, aquí en los salones parroquiales, para preparar nuestro corazón, acercarnos al sacramento de la confesión, así que invito a la comunidad también a tener en cuenta esto. Ariel, ¿el mensaje final a toda la cristiandad? Bien, el mensaje final, este fin de semana, el Evangelio del domingo, el Evangelio según San Lucas, no lo voy a proclamar porque es un poquito extenso, pero aparece la figura y la importancia de la misión de Juan el Bautista, que justamente va preparando ese camino para la venida del Señor a través de la predicación, del bautismo de conversión y de esa palabra de Juan el Bautista. Podríamos preguntarnos, cada uno de nosotros, a ejemplo de Juan el Bautista, ese unir nuestra vida de cada día a la vida espiritual, a la vida de oración, donde tenemos que tener una intensa sensibilidad en lo social, en lo que uno va compartiendo con los demás, pero también en ese encuentro con el Señor en la oración. Podríamos preguntarnos si en nuestra vida de cada día, en nuestra vida cristiana, están unidas estas dos cosas tan importantes, y pedírsela al Señor Jesús con una pequeña oración. Derrama tu espíritu a nuestro interior, Señor Jesús, derrámalo como fuego purificador, y danos un corazón generoso y justo, especialmente en esta Navidad que se aproxima. La bendición para todos ustedes, y sigamos viviendo este tiempo tan importante de preparación, que es un tiempo lleno de esperanza, de alegría y de confianza en el Señor.